La veo y me da tanta emoción, tenía un cinturón amarillo. Desde hace algunas semanas atrás, Adamari López nos dejó con un nudo en la garganta, al destapar en vivo que después de casi 10 años de relación, ella y Toni Costa habían tomado la decisión de separarse. Sin embargo, parece ser que ambos famosos decidieron dejar sus diferencias de lado. Ellos están conviviendo bien juntitos, por el bien de su hija Alaya, quien definitivamente los sigue llenando de mucho orgullo y tremendas alegrías. Los logros de nuestros hijos se convierten en nuestros logros también. A través de su cuenta oficial de Facebook, Adamari López nos compartió un video, donde podemos ver que la conductora y Alaya están teniendo una pequeña charla. En las imágenes de un momento a otro vemos como Adamari se suelta a llorar. Las va acumulando según las destrezas que ella vaya adquiriendo en esa clase. Alaya, la hija que tienen en común Adamari López y Toni Costa, nos sigue sorprendiendo con sus logros a nivel deportivo. Ella toma clases de natación, de golf, de tenis, equitación, gimnasia y karate. Fue súper bonito y súper emocionante, le hablaron de las fuerzas que ella debía tener. Adamari nos está platicando que Alaya consiguió su cinturón amarillo. En el video, la también actriz nos platica que de vez en cuando los profesores, después de cierto tiempo, empiezan a medir las destrezas de sus alumnos y escalan en grados, que se pueden reconocer por los diferentes colores de los cinturones. Después de haber tenido muchísima constancia y disciplina en este deporte, Alaya consiguió su cinturón amarillo. Por esta razón, Adamari nos quiso presumir a lo grande este logro. Pero vaya sorpresa que nos dio. Esto no lo veíamos venir. En plena grabación, Adamari empieza a decir, volteando a ver a Alaya que le daba mucha emoción, que no se esperaba que le dieran ese cinturón. Por lo tanto, Adamari no aguanta las lágrimas. La orgullosa mamá nos explica qué fue lo que estuvo sucediendo en esa clase, que según lo que pudimos ver, parecía simplemente una clase muestra. Están los compañeritos de Alaya, practicando cada uno por separado, cuando de repente, llaman a Alaya al frente. El maestro empieza a dar un pequeño discurso motivacional, y de repente, sacan el cinturón amarillo. Esto fue tan sorpresivo que ni la propia Alaya se lo estaba esperando. Adamari, de hecho, tituló este video con las siguientes palabras. Alaya me emocionó hasta las lágrimas. Adamari aseguró que su hija era capaz de todo. Y por supuesto que lo entendemos. Cuando uno se propone hacer algo en específico, todos lo podemos lograr, sea cual sea la situación. El cielo es el límite. Pero las clases de karate con Alaya apenas van comenzando. La intención de la pequeñita es llegar a alcanzar los colores más altos, como lo es el azul, el morado y, por supuesto, el negro. Este fue el muro de la Pama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.